Las vacaciones que se fue por Acapulco ¡Vámonos a velar! ¡Oye! Una bala un rosario Balitas a Sarrayotas del éxito Pero de antaño Para Zonraki, el lobby, el tarco Se llama nadie como tú, mi amor ¿A quién se la dedica ese milio? ¡Dice! Para Blue y el Mickey Cruzito Dreamers RDC Ese machota es Sori Hoy es su tercer aniversario Trece aniversario ¡Puras estrellotas! ¡Puras estrellotas! ¡Puras estrellotas! ¡Ay, güey! Echale humo, ingeniero, que no chingue Un peso de humo ¡Es una estrella! ¡Cayó del cielo! ¡Anunciaron cigada! ¡Puras estrellotas del éxito! ¡La organización más pesada! ¡Esta noche! ¡Solraki, el tarco! ¡Emilio Bravo! ¡Juanito! ¡Esa primicia! ¡Bachatas! ¡Sony Cruzito! ¡Chambele! ¡Jay Primer! ¡El Machi! ¡Chamaco! ¡Baldito J! ¡Para Blue! ¡Silver King! ¡Esa yudicacillo! ¡Boyeca! ¡Pero Perea! ¡Andrés Cedrimer Francho! ¡Ise! ¡Y al que no le guste! ¡A chingar a su madre ahí, güey! ¡Ise! ¡Ritmo suave! ¡Nadie como tú! ¡Nadie como tú! ¡Nadie como tú! ¡Para las estrellotas del éxito! ¡Hoy presentes! ¡Dicen! ¡Es Emilio Terco! ¡Juanito Blé! ¡No me salía de la situación! ¡Ritmo suave! ¡Para el crucito, Capulín! ¡Fancho Slippy! ¡El Chuy Esmuki! ¡Machatas! ¡Fregue Blue! ¡Jayudi! ¡La Pulguita! ¡Ya llegó la... ¡Muñeca inquieta! ¡Lo dice el piche Terco! ¡Toda venida aún! ¡Siempre representando! ¡Y al que no! ¡A chingar a su madre! ¡Lo dice el Terco! ¡Bailando, pericando, cheleando y cotorreando! ¡Ey güey! ¡Dice para ser una reina! ¡No necesito una corona! ¡Sólo vengo por mi saludo! ¡Con la voz verrrrrrrrrrrona! ¡Siempre apoyando a los hermanos Perea! ¡Cariñosita! ¡Mi amor! ¡Publicidades en Piojo! ¡Chamaco Domínguez! ¡Ese huevón estrellato del éxito! ¡En su aniversario! ¡Chakitos Q! ¡Lo dice la Leona! ¡Ahí! ¡Ritmo suave! ¡Sonido twist! ¡Tu voz se desigue! ¡Tu sonido! ¡Te orgullese! ¡Mientras otro desaparece! ¡Cada día a día! ¡Crece y crece! ¡Sonido twist! ¡Por siempre! ¡Te venimos a apoyar! ¡Todos los invisibles del éxito! ¡Ese es Romantic Peewee! ¡Ya llegó Piri! ¡Aris! ¡Buti! ¡Mariel! ¡Julie Fracho! ¡Vanel Llevarito! ¡Ese es Manuel! ¡Eri! ¡Para Miguel el Yankees! ¡Ese es Cristian! ¡Jani Fari! ¡Quizales! ¡Giménez! ¡Puros Invesibles! ¡Puros Invesibles! ¡Vagando por la vida! ¡Fumando mi porro! ¡Siempre representando! ¡La Ferrisabrida! ¡De ese porro! ¡Llegó Aljarritas! ¡Ese es mi amor! ¡Ese es Jaira! ¡Mendoza! ¡La que baila y goza! ¡Nadie como tú! ¡Hernando! 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 ¡Lanamos de parar! ¡Mucho menos de muertos! ¡Ese es Meralda! ¡Lanando! ¡Mando! ¡Chancy Rayo! ¡La famosa Yasmin! ¡Mando salvaje! ¡Ese es Cobar! ¡Checo Coca! ¡Ahí siempre twist! ¡Ahí! ¡Para el pinche Checo! ¡Hasta las rocas! ¡Vengo mi país! ¡Las Galitas Vestado! ¡Fruki Jose! ¡Vicos a la que todos! ¡Vico Dado! ¡Vise para... Tascalita! ¡Anónimo 17! ¡Ay con Twitch! ¡Para el pinche Kevin Romero! ¡Chupame Kevin! Los ricos cuentan sus millones Los pobres sus ilusiones Llegó a los cuatro Armazo de desorden Venga para Gio Jay Swabu Vicky, Mari Miguel Jenny, pinche, barrio, Bushby Bueno, Brooky, Mario Toda la pinche cuatro Dicen que quieren tomar Nadie se va a dar A los de frente Y a los de maricones Lo dice el Monki Puras estrellotas Puras estrellotas Nadie como tú Solo viene por una razón Escucharme un saludo bien perrón Puro poderoso Puro poderoso Puro poderoso Es Scrappy Boy Chispe Lugy Brian Ultra King Speedy La chica es poderosa Diana Sori Ana Bebecita Los que me faltaron Lo dice poderoso Y Romay Nadie como tú Mi amor Donde quiera que estés Siempre te recordaré Lo dice Dream TV Hoy